3. Soplan buenos vientos en casa real. Nada es para siempre, dicen los sabios. Esa frase se confirma con frecuencia en las historias de vida de los miembros de la realeza. Por ejemplo, siempre se creyó que la mala relación entre el rey Juan Carlos y su hijo Felipe duraría mientras ambos estuviesen vivos, pero, poco a poco, sus rispideces comienzan a suavizarse. Ahora, algo similar podría estar ocurriendo entre la reina Leticia y Marie Chantal. Los lectores aún no deben haber olvidado cuál fue el origen de la distancia entre la madre de la princesa Leonor y su casi colega, que eran tan cercanas como la carne y la uña durante un buen tiempo. Y es que en aquella célebre misa de Pascua que tuvo lugar en Palma de Mallorca en la que la reina consorte discutió con su suegra por no querer que pose junto a sus hijas y la princesa de Grecia hizo oír su descontento. Tras mucho tiempo sin tener noticias de ambas en conjunto, finalmente el momento ha llegado. Bien podría decirse que la novedad tiene que ver con las consecuencias del funeral de Constantino de Grecia, ya que su fallecimiento está dándole a la prensa un sinfín de postales memorables. Es en ese contexto que la esposa del rey Felipe y Marie Chantal han sorprendido a más de uno y se consolidaron como las grandes protagonistas de las noticias del fin de semana que recién termina. Tal como puede apreciarse en las imágenes adjuntas que son propiedad de Europa Press, la reina Leticia y Marie Chantal salieron abrazadas de la cena que tuvo lugar este domingo. Es evidente que la cercanía física entre ellas no era obligada, dado que ambas sonrieron y lucieron muy espontáneas. Según el citado medio, fue en la cena donde Marie le pidió disculpas a su colega por sus declaraciones del pasado y la periodista no habría necesitado más para enterrar el malestar. Eirito Eoutube 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.